Jesus, saludad a la gente holi estas perdimos nada, voy a guardarme la cura la voy a necesitar mas adelante en esta voy a ir con la sniper oh si pa, pa, pa peor, es que es terrible pantalla por ahí a la cabeza Jesus, saca la mano de ahí carajo, esta bien carajo todo esta perfecto despues vamos a ver si nos pasamos las pantallas en un nivel mas complicado, no? oh no, Jesus que? despues vamos a ver si nos las pasamos en un nivel mas complicado pero eso cuando ya terminemos el todo y todo eso bueno, ya matamos a todos los zombies del país cargando ah no, pará, quedó un degenerado allá escucha el boomer siento un boomer pero no veo un boomer, allá esta el boomer vos tenes los dos revolveres? si donde encontraste? oh dios esto es un problema, loco estan todos infectados me dan miedo walkers atacan y la violencia de satan ah me agarran mi ese bicho con que estan jugando ahí que se estan cagando a tiros ey listo, salio el dia imbécil deberia curarme, no? na, espero en tiempos de guerra cualquier trinchera es buena, Jesus si cualquiera es una trinchera que trinchera es buena nada cagaste mas de tres veces es paja visocrates si che, escucho otro boomer si, esta lleno de boomer allí esta, mira era el comedero público esto, lo que pasa si, se ve que si que pesadito estos tipos que te quieren pegar estos machistas opresores asquerosos pero si de mujeres no, no, no son travestis estas asumiendo mi género tenes un género si estoy al nivel de una papa otra vez yo me considero una papa el tanque donde esta? jodeme que lo tengo al lado me respawnio al lado el hijo de puta callate y muerto me salto el degenerado este me salvo el tanque quiero correr loco, quiero correr y se murio el hijo de puta ahora si me voy a pegar una curita con su permiso un poquito por aca ah mira el negro me esta curando y todo eso es una buena persona ese negro te tienen gana vos ahora? te dan pastillas y todo eso si vamos chicos mira este otro degenerado acá hola alguien sabe por donde carajo tenemos que ir? no se pero el otro tipo esta re duro allá en el baño quien? lucas? si ah mira ahí viene se ve que esta pasando sus necesidades o algo así mi sueño es que un dia se sume un suscriptor y poder putearlo ah mira acá no hay nada aqui hay zombies donde? aca ah esta tiene que ser por ahi entonces donde hay zombies es el camino ideal es como el camino amarillo terrible el chupa concha bueno puta que los pario uuh que buena esa pam 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 Si no es que un día entren a Youtube y se den cuenta que están dentro de un video, sería una experiencia bastante bonita, ¿no? ¿La verdad? Sí, sería interesante. Ponerles ahí como típico niño rato, saluden a Youtube. No, 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 es muy de negro eso. ¿O no? ¡Vamos, chicos! Ay, saludaste a Lucas, ¿sabes lo que significa, no? Que ahora es mi perra según las reglas de la cárcel. No, tenés el derecho a reproducirse con él. ¡Noooo! ¡Al suelo, Jisoo! Tenés el suelo. ¡Detrás de ti, imbécil! Jisoo, me hiciste más daño que el zombie, ¿crees? Te maté un mosquito atrás. Bien, excelente. Por aquí me parece que hay balas. Con la vieja de pelua. ¡Van! ¡Hasta que los parió! Degenerados asquerosos. Para qué, agarrate una nueva, loco. Son gratis. Son infinitas. Bueno. ¿Listo para la acción? No, no, no. ¡Alguna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué carajo? ¡Mira un casino! No, no, un teatro. ¡Oh, bien! ¡Ay, me cago en el que hizo X! ¡Vamos, chicos! Tenés monotopo, Galo, ¿eh? Tengo monotopo. ¡Tirala! ¡Vala, mierda! ¡Chisoo, salí ahí, carajo! Chupaconcha por atrás. Tranquilo, seguramente no va a agarrar. ¡Ah, te la tenías pura, hijo de puta! ¡Te venía cazando desde hoy! Con tal de que no me agarrara. ¡Ojo! Tengo todo sin cargar. Es horrible esto. Aquí me parece que va a venir bien esto. Tiro para qué, agarrate una nueva. Uy, se viene en la concha. ¿Se viene qué? Se viene en la concha. ¡Papara para para pa pam 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 pam. Esta esta buenisimo, uso un arma y saco la otra. Que mierda. Chupa concha ahí arriba. Si, ya lo ha matado. Bien. Lucas ha conseguido el logro arrastrar y soltar. Que gay. Ah, degenerada. Vamos Jisoo, es el momento. Dejame recargar. Hay una witch por ahí abajo. Es una bruja. No la llevo. Ay no. Ay no. La alertaste verdad? Ven por mi perra. Corre Jisoo. Otro mas. Que? Anda a cagar, se me suben todo. Creo que te quieren. No, levanta! Pesas el doble que yo o nada? Digo, pesa el doble que vos. Exactamente. Quizás el triple. Pam, pará, pam, pam, para, pam, 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 pam. ¡Pija lo hicimos! ¡Pija! Anti-tanks. Andá a cagarte, el tipo consigue todo. Más o menos recién se compre el juego, ¿no? ¿Sí? Escucho un boomer. Ah, esto no está perdido todavía. Che, no hay un refugio cerca. Hay un boomer cerca. No... Te cagó, ¿verdad? Me milló que es otra cosa. Ya estoy, trago. ¿Degenerado? Che, loco, no tenés una pildorita o algo. Tomamos unos pastillazos, trago. ¿Cómo se dan? Vamos, let's go. Estamos al día. El chapulín colorado, jeez. Mirá un sobre de dormir, trago. Yo quedé acá durmiendo también. ¿Qué tal si no, trago? ¡Eh, que duele! El refugio. Perfecto. ¡Lo hemos conseguido, Wilson! ¡Hurra! ¡Todos adentro! A ver con la puntuación final. Uramati, sí, claro. ¡Otra vez! Mirá, mirá, mirá. Sí, 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 cómo no. Sí, 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 sí. Besoy Corea. Ah, pero yo soy el asesino de tanques. Ah, pero el asesino de tanques trolos, ya quedamos en eso. Ya está, ya es la regla, jeez. ¡Ah! Ey, vos estás en el segundo lugar. Pero no en el primero, cazador de Wich está, el macho. Ah, claro. Bueno gente, nos vemos en el próximo episodio. Vamos a hacer un pene. Con Alongz kn. Eh, me sentice alienígena. Sería un pene alienígena. Tenía un pene cáncer, sabía. судí vas,sa! Sí, sí.